Tengo llamadas, tengo mensajes que no voy a responder porque en la casa del genio Dali, Lucas, hay un rincón mágico que ahora os mostraré Acá vemos arte crítico, paranoico, conceptual Vemos la paranoia y las miles de partículas de tierra miles y miles que se van depositando en las paranoias Vemos el ojo de gato que colocó mi amigo Kufay Y en algún lado, en algún lado está paranoia crítica En algún lado, en algún lado está la firma Antes, escuchemos El sonido del tiempo Representado en una gota El tiempo se va a ganar porque vamos a buscar la firma de mi obra En algún lado está la firma ¿Dónde está la firma? No, en la rueda Acá vemos La firma La firma Que no tiene año Porque la bicicleta Es un ser Es un vehículo Atemporal Atemporal Como yo Tiempo Floor Floor No, en la rueda Gracias.